Digo Ay, ay, dígame Lupita Cuánto quieres por la cosita Por fuera se te vea bonita Tengo lo que te puede a gritar Ay, dale pantalón Que el mando ahorita se te quita Que se quede de malita Que te venga de chiquita Ay, 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 Lupita Sin que sí, no me estoy turista Sin que sí, no me estoy turista Ay, 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 Lupita Ay, qué sí, dame que turista 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 Ay, ay, deja tu pelo mola Mami, pero me dame censura Pa' que te venga la lectura Si te explico, te lo robé, lo he cura Ay, listo y que yo bandido Yo más que tú que soy bandido Tú atrás de mí Orale, güey, que soy racido Y tú dijiste que prive loca Ven pa' acá y abre la boca Que como tú que tampoco Erótica Ay, tú se chota Ay, Lupita Erótica Ay, túusting Ay, tú Order Erótica Ay, tú��